Oye, Sabrina, te tengo un trabalenguas. ¿Sabes el de Pedro Pipa? ¿Cómo dice? Toma. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Si Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí, ¿dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso por ahí? Ok. Te apuesto a que lo digo más rápido. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Si Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí, ¿dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso? Voy a intentar decirlo más rápido. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Si Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí, ¿dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso por ahí? Y yo lo voy a decir más rápido. Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí. Un pote de pimientos Pedro Pipa puso por ahí. Si Pedro Pipa puso un pote de pimientos por ahí, ¿dónde está el pote de pimientos que Pedro Pipa puso? Lo dijiste súper rápido, pero voy a tratar de superarlo. Pedro Pipa puso un pote de pimi... ¡Era muy rápido! ¡Ya sé! Hola, Mother Goose Club. ¿Les gustaría cantar cinco monitos conmigo? ¡Genial! Preparen esos cinco dedos para que salten como monitos. Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Este se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó Devuelve esos monitos a la cama ¡Buen trabajo! Hola Mother Goose Club Es hora de despertar y comenzar mi mañana Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Temprano en la mañana Así es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes Temprano en la mañana Así es como nos peinamos el pelo Peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo Temprano en la mañana Así es como nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa temprano en la mañana. No sé qué están haciendo, pero yo estoy listo para ir a la escuela. Nos vemos. Mira a nuestro hermano, Arthur. Está acostado durmiendo, aunque dijo que jugaría béisbol con nosotras esta mañana. Necesitamos tres jugadores. Tenemos que despertarlo. Ah, yo tengo un plan. Voy a cantarle para que pueda despertar. Fray Felipe, Fray Felipe, duermes tú, duermes tú. Suena la campana, suena la campana. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Fray Felipe, fray Felipe, duermes tú. Suena la campana, suena la campana, suena la campana, suena la campana, ding, ding, dong. Ding, 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 dong. Fray Felipe, fray Felipe, duermes tú. Suena la campana, suena la campana, suena la campana, ding, ding, dong. Discúlpenme, me dormí. Estaba tan cansado. Sí, nos dimos cuenta. Me alegra mucho que hayas despertado. Vamos, es hora de jugar. Ok. Tengo tanta hambre. ¿Cuánto falta para cenar? No puedo esperar un minuto más. Oye, tengo una idea. Sí, ¿cuál? Juguemos al Puente de Londres. Vamos a tomarnos de las manos para hacer el puente y ustedes pasen por debajo del puente hasta que se caiga. ¡Canten conmigo! El Puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. El Puente de Londres se va a caer, señorita. Te atrapé. Ahora tú vas a hacer el puente. Ok. ¡Juguemos! Constrúyelo con oro y plata, oro y plata, oro y plata. Constrúyelo con oro y plata, señorita. ¡Ay, me toca! ¡Muy bien! Estira bien los brazos. El Puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. El Puente de Londres se va a caer, señorita. ¡Vengan a comer! ¡La cena está lista! ¡Mami! ¿Por qué tan rápido? Ahora no tengo hambre. ¿Podemos jugar una vez más? ¿Qué tal si juegan después de la cena? Ok. Está bien. Ya voy. Cuando estés cansado de esperar, juega algo divertido. Ahora debo ir a comer. ¡Adiós! María Pérez Sosa, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. María Pérez Sosa, te vas a levantar, hoy te vas a levantar. No, no, madre, no me levantaré, no me levantaré, no me levantaré. No, no, madre, no me levantaré, hoy no me levantaré. ¡Hola! Soy Von. Y hoy me voy a disfrazar del monstruo de la manta para asustar a mis amigos. ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya asusté a una persona! ¡Ahora asustaré a dos más! ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¡Oye pastelero! ¡Haz un pastel lo más rápido que puedas! ¡Hazlo! ¡Amásalo! ¡Y márcalo con una! ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya asusté a dos personas! ¡Ahora asustaré a tres! ¡Atra vez más! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Boojo! ¡Boojo! ¡Aaah! ¡Muajajajajajajaja! ¡Ya asusté a tres personas! ¡Muajajajaja! ¡Ja! ¡Te asustamos! ¡Así es! ¿Les gustaría ser un fuerte? ¡Sí! ¡Y podemos usar mi manta! ¡Perfecto! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¿Qué es eso? Un bol lleno de gusanos. ¡Súper! Y yo me los voy a comer. ¿Puedo comer yo también? ¡Por supuesto! ¡Mmm! ¡Estos gusanos son deliciosos! ¡Cantemos una canción sobre comiendo los gusanos! ¡Sí! Nadie me quiere, todos me odian gusanos. Voy a comer. Grandes jugosos, otros sin minutos. Mira cómo se retuercen. Corta la cabeza, tómate el jugo y de la piel olvídate. Nadie se imagina cómo sobrevivo comiendo tantos gusanos. Aquí va el primero, luego el segundo. Lo siento retorcerse. ¡Ja! El primero, ¡Ja! El segundo, lo siento retorcerse. Nadie me quiere, todos me odian gusanos. Voy a comer. Grandes jugosos, otros sin minutos. Mira cómo se retuercen. Corta la cabeza, tómate el jugo y de la piel olvídate. Nadie se imagina cómo sobrevivo comiendo tantos gusanos. ¡Mmm! ¡Gusanos! Oye, ¿sabes que sabe perfecto con los gusanos? ¿Qué? ¡Caracoles! ¡Sí! ¡Vamos a buscarlos! ¡Gusanos! ¡Gusanos! Gracias por ver el video.